¿Qué importancia tiene este tipo de congresos y cómo está la situación sanitaria en general hoy? En realidad este tipo de congresos es importante porque se puede poner en común y conocer digamos todo lo que es la información, cómo se está moviendo la cuestión sanitaria a nivel no sólo país sino inclusive países limítrofes. Yo creo que una vez por año es como armar un resumen de cómo está la situación. De ahí la importancia porque evidentemente no todos tenemos acceso diariamente a esta información. A mí personalmente me interesó mucho la charla que tuvimos hace un ratito donde vimos la situación sanitaria y la situación digamos de fiebre aftosa de cómo está posicionado nuestro país y las diferentes provincias. Esto yo creo que es sumamente necesario, hay que tratar de mantenerlo y si lo que veo es la seriedad con que están trabajando las fundaciones de fiebre aftosa en las diferentes provincias, algunas más, otras menos, pero evidentemente hay una decisión y una seriedad en el trabajo que de alguna manera hace que uno vuelva tranquilo a pesar de que creo que por las conclusiones que van a salir acá no hay que dejar de vacunar pero hace que uno vuelva tranquilo porque siempre estamos con el fantasma de que en algún momento puede aparecer aftosa. Mucho se ha hablado del rol del SENASA, de la necesidad de modernizar herramientas y demás. Bueno, cómo está trabajando hoy el SENASA, cómo trabaja en relación con los entes y cuál es su mirada al respecto. Creo que está cumpliendo un rol importante, por lo que vimos inclusive en esta charla es el que se está ocupando de unificar o aunar toda la información que está desparramada en las diferentes fundaciones y generar ese dato que desde el interior se está necesitando para ver hacia dónde hay que encarar o como siempre digo, saber dónde uno está parado. Eso creo que es la función y por supuesto el control sanitario, el control epidemiológico que es fundamental. Pero a mí me da la sensación de que les está elaborando y generando la información que las fundaciones necesitan para decir, bueno, a ver, dónde estamos parados hoy. Creo que se está yendo por muy buen camino y lo que más me gusta es que veo que se está haciendo con mucha seriedad. Y por último, en un contexto dificultoso para la ganadería argentina, estamos como exportadores en el mundo fuera del top ten, con perspectivas que no son buenas. Bueno, qué balance hace esta política y por qué se ha llegado a esto en realidad. Lamentablemente, como siempre digo, los diagnósticos equivocados llevan a decisiones equivocadas. Eso es lo que ha pasado con este gobierno. Hoy llegamos a una ganadería que tiene un poco de mejor precio, pero no por virtud de las políticas que se aplicaron, sino justamente al revés, por la equivocación en las políticas que hace que tengamos, llegamos a 10 o entre 10 y 12 millones de cabezas menos. O sea que el efecto rebote de precios que se puede haber producido es por la falta de stock ganadero. Así que no hay que verlo como una virtud. Creo que el futuro es importante, es un futuro promisorio. Creo que para la ganadería vienen años que si trabajamos seriamente se nos pueden abrir las posibilidades de exportación en muchos países importantes. Se han mantenido de alguna manera los sistemas productivos dentro de lo posible, dentro de las posibilidades que tuvo el productor. Creo que tenemos inclusive algo en contra que es este tema de inundaciones. Esto va a haber que manejarlo con mucho cuidado. Tenemos que mantenernos firmes para que no se nos caigan los planes sanitarios. Inclusive todos sabemos que ante una inundación y la situación que están pasando, sobre todo provincias importantes como Buenos Aires y Santa Fe, pueden llegar a hacernos tropezar en algunas cosas. Pero creo que la seriedad con que se está manejando va a permitir que se puedan afrontar estas crisis que estamos viviendo climáticas. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes.